saludos mi gente y pues venimos con un nuevo vídeo más de esta bonita parte de la ciudad de brockton massachusetts allí por la calle principal la may street y como siempre llevándoles hermosas imágenes pues para que ustedes vayan conociendo se vayan familiarizando con estas bonitas ciudades pues que siempre les ando mostrando para que pues ustedes puedan conocer por medio de vídeos para mí es un gusto pues que ustedes puedan disfrutar se la puedan pasar bien para esas personas que viven en otro país u otro estado pues tengan la idea de cómo es este bonito país de los estados unidos este bonito estado de massachusetts la ciudad de brockton vigente esta ciudad se encuentra aproximadamente unos 40 minutos de la ciudad de boston y pues ahí para las personas pues que quieren tener la idea de cómo es esta bonita ciudad pues allí los vídeos para que pues ustedes puedan disfrutar un poquito de ella voy a estarles llevando un poquito de esta calle conociendo y familiarizándose como les comento esas personas pues que viven a los alrededores hacen turismo a este país y pues a este estado allí les queda la idea de lugares a donde ustedes pueden venirse a pasar un bonito día disfrutando de todo lo bonito pues que cada ciudad muestra las calles en sí las partes de casas y edificios partes de comercio que ofrecen y pues como les comento estos vídeos son para que para que pues por medio de ellos ustedes vayan conociendo yo sé que hay muchas personas pues que viven en otro país que no tienen la idea y pues quieren tener un poquito de cómo es cada parte de eeuu y pues los vídeos son para eso para irles mostrando un poquito de todo ahí vayan disfrutando váyanse quedando con esa idea de cómo son estos lugares como les comento son vídeos para que pues ustedes se la puedan pasar bonito disfrutando conociendo todo lo que vamos recorriendo yo en sí no conozco mi gente estos lugares siempre se los he comentado en los vídeos que estos vídeos son para irles mostrando un poquito y pues así mismo también ir conociendo salir un poquito de la rutina de la ciudad de boston y pues llevarles estos bonitos recorridos para que pues ustedes se puedan pasar un bonito momento disfrutando votando ese estrés en casita ya por medio de los vídeos pues se pueden desestresar un poquito y pues como les comento disfrutar mi gente de todo lo que pues este bonito país de los estados unidos los ofrecen si ustedes pueden observar estas son ciudades que todavía se mantiene lo que es esta parte de línea de electricidades ustedes pueden observar los cableados en lo que son estas calles muchos piensan que por ser un país del primer mundo este país ya ya todo el cableado está subterráneo y pues no mi gente acá ustedes lo pueden comprobar esta es parte ya de la ciudad de eibone voy a estar haciendo un poquito de ella voy a estar buscando un bonito lugar acá que que son partes de de bosques muy bonitos entre estas dos ciudades y pues quiero llevarles algún video de esos lugares de por ahí entonces vamos a estar buscando ese bonito lugar de de bosque así también tener esa idea de donde pues venir a disfrutar mi gente de venir a pasarse un un bonito día en familia haciendo esas caminatas por esas partes de bosques que la verdad están bien bonitas hay también un lugar donde juegan golf allí al costado entonces en si el parque es bien bonito mi gente para venir a conocer y pues como les comento salir de la rutina de de la ciudad de donde pues uno mismo vive y pues venirse a conocer estos bonitos lugares tanto las personas que viven a los alrededores como esas personas pues que hacen turismo y pues no tienen idea de donde irse a pasar un un bonito día disfrutando conociendo entonces los videos sirven para eso mi gente para tener una una recomendación de lugares a donde pues poder ir a disfrutar como les comento yo sé que hay muchas personas que 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 tienen el acceso a este país y vienen a hacer turismo entonces también les sirven los videos y para los que no igualmente van conociendo por medio de ellos nunca se puede decir nunca entonces si algún día pues se les hace el poder entrar a este bonito país de los eeuu tanto a estudiar con becas como pues se les haga de cualquier manera entrar a este bonito país entonces ya por medio de mis videos pues ya van a tener una idea de de las ciudades a donde ustedes se pueden venir a disfrutar a conocer y pues porque no este bonito lugar de de la ciudad de Brockton vean así es como está la parte de árboles en este lugar muy bonito ya tienen ese tono otoñal bastante hermoso que la verdad pues hace la vista bastante espectacular como les comento son videos para que ustedes vayan conociendo y pues se vayan teniendo la idea de de como son los lugares de de los que ofrece cada ciudad entonces como les comento son videos para eso para pasarse la bien y pues disfrutar por acá vamos a estar entrando a esa parte de de bosque parque que la verdad está bien hermoso para disfrutar como les comento hay muchas personas pues que que no tienen idea de estos lugares entonces los videos sirven mucho para eso para pues venir a disfrutar esta es la parte de ahí a la parte izquierda vamos a estar entrando a ese lugar creo que por acá está la luz donde vamos a poder tener el acceso a ese bonito lugar de bosque mi gente la verdad como les comento está bien bonito y pues allí esperando más que todo se pasen un bonito momento en familia disfrutando como les comento los videos son son para eso mi gente para conocer para pasársela bien disfrutar desestresarse un poquito en casita conociendo todos estos hermosísimos lugares que la verdad pues para mí es un gusto que por medio de de este es su canal boston channels blogs vayan conociéndose vayan familiarizando de todos los lugarcito pues que siempre les ando llevando a la parte del lugar muy hermoso ya vamos a estar viendo el nombre de cómo es este lugar acá está la entrada porque también estos lugares lo cierran que tienen ciertos horarios acá entonces nosotros andamos a una hora específica nada más para llevarles los lugares vean esa hermosísima imagen que la verdad pues para mí es un gusto que ustedes puedan disfrutar bien ahorita le voy a estar dando el nombre que por acá se encuentra aquí está el rótulo es el DW Field Park un bonito lugar que la verdad pues está bastante hermoso bastante recomendable tiene lugares de lagos para para poder disfrutar si ustedes pueden observar muchas personas haciendo la caminar está bien está bien bonito porque está agarrando ese tono de de las hojas entonces hace bastante colorido el lugar y pues el el video se ve bastante espectacular mi gente como les comento son son videos pues para que ustedes puedan disfrutar se la puedan pasar bien ya vamos a estar bajando para hacerles un video a lo que es los alrededores del área y pues ustedes puedan tener la idea de todo lo que ofrece esta bonita área la verdad que está bien bonito para para disfrutar para pasársela bien para venir a pasarse un bonito día acá disfrutando de la caminata de la caminata de los alrededores de estos lagos la verdad son lagos que que no se pueden bañar mi gente pero si los pueden disfrutar son hermosos lugares que la verdad pues cada ciudad ofrece y pues esta parte de Avon y la parte de la ciudad de Brockton ofrece vean las personas acá disfrutando con sus animalitos de la caminata como les comento son lugarcitos que están bastante hermosísimos para pasear y como siempre tratando de llevarles hermosísimos videos pues para que ustedes se puedan pasar un excelente momento allí en casita bien tomándose su cafecito con pan su comidita disfrutando de estos recorridos pues que día con día les ando llevando para que pues ustedes se puedan pasar un hermoso momento en familia disfrutando ahí nada más mi gente para las personas pues que no están suscritas y gustan apoyar el canal pues suscríbanse compartan los videos con amigos familiares y pues en su diferente plataforma para que pues más personas se unan y pues que este bonito canal vaya creciendo la verdad como les comento todo lo que ustedes aporten a el canal pues es bienvenido y es de gran ayuda porque de eso se trata mi gente de que a ustedes les gusten estos lugarcitos pero también allí no dejar de apoyarlos porque también dependemos de ustedes mi gente para poderles mostrar todo lo bonito pues que cada lugarcito ofrece y pues por aquí lo vamos a estar quedando allí no olviden tocar la campanita ya pues si no se quieren perder de ninguno de los videos mi gente como les comento son son lugares hermosos a donde ustedes se pueden venir a disfrutar y pues como siempre cuídense pásenla bien y disfruten de el video en el momento que lo vean mi gente adiós vamos a ver vamos a ver